Vamos a iniciar esta mesa de debate político sobre el tema de la migración centroamericana hacia nuestro país, cuáles son las problemáticas, cuáles son las consecuencias políticas y sociales. Para acompañarnos a este debate, está primero, os voy a presentar a Agustín Morales Mena, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de Estudios. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Y también nos acompaña Adolfo Labor, de usted lo conoce muy bien, es internacionalista y además es un colaborador muy importante para el Heraldo Televisión en diferentes temas de índole internacional. Adolfo, muchísimas gracias y bienvenido. Bien, vamos a empezar con este tema, es un dilema humanitario sumamente delicado que empezó en los años 80, se incrementó en los años 90 por esta creciente situación económica en los Estados Unidos, después vino la crisis en 2005, empezaron a venir las deportaciones en el gobierno de Barack Obama, pero ahora en este punto particular, las caravanas migrantes vienen desde 5 mil hasta 15 mil y 20 mil centroamericanos, principalmente del Salvador, de Honduras, de Guatemala, en caravanas que no todas tienen la llegada hacia los Estados Unidos. Se quedan en nuestro país, se quedan en albergues, se quedan en centros comunitarios, se quedan inclusive absorbiendo muchísimos empleos de mexicanos que también tienen la oportunidad y no hay una transición directa entre los acuerdos de la Unión Americana y nuestro país. ¿Consideras, Agustín, que esta política de migración está funcionando, no está funcionando? ¿Qué piensas? Sobre la política del nuevo gobierno de Andrés Manuel, al menos en el discurso, en un inicio, considero que sí fue un cambio de paradigma con respecto a los gobiernos anteriores, no obstante, en la aplicación es donde se ha encontrado con la realidad, ¿no? Y esta realidad es la presión del gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno mexicano, no sé si ustedes recuerdan, durante los meses de febrero emitió visas humanitarias y entonces comenzaron a llegar centroamericanos a la frontera norte y ahí lo que se logró durante esas dos, tres semanas que duró esta política de visas humanitarias a las caravanas, lo que consiguieron fue una reducción importante en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México y se les dejó de extorsionar. También la sociedad civil comenzó a sumarse a esta convocatoria pero el problema fue que al llegar a los Estados Unidos, cuando los detenían en la frontera, encontraban que tenían el papel de visa humanitaria y entonces el gobierno de los Estados Unidos le empezó a decir a México ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo estas visas humanitarias? Exactamente, tú los dejaste pasar, entonces tú los regresas y además esto impulsó las negociaciones que ya estaban previamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto de utilizar a México como tercer país seguro que va a una flagrante violación al derecho internacional. Correcto, a ver Adolfo, también tomamos en cuenta parte de lo que dice Agustín acerca de estas visas humanitarias. Es una especie de beca, si se puede decir, para los centroamericanos porque les dan hospedaje, les dan alimentación, en algunos casos les dan empleo para que vayan en este tránsito a los Estados Unidos. Cuando llegan allá son deportados, empieza pues esta discusión con el gobierno de México pero el problema de raíz no se resuelve. Hay inseguridad, inclusive vimos que hace poco un grupo de centroamericanos incendiaron un centro también de agrupamiento de diferentes personas, estaban 117 personas ahí, los incendiaron, detuvieron algunos. No se está resolviendo de raíz esto y sobre todo las visas humanitarias pues tampoco están resolviendo el problema, ¿qué piensas? No, mira, el problema es muy complejo, México tiene el gran dilema de ser un país que afronte los cuatro fenómenos de la migración, que México es un país de origen, de tránsito, de destino y ahora de retorno, como bien lo comenta nuestro colega Ana Mesa. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta otras consideraciones que a veces se nos pasan, ¿no? Hay de alguna manera presiones de estos países, no solamente es el tema de seguridad, hay un tema de expulsión y atracción y también hay un tema en donde países en un primer momento apoyaban la salida de algunos nacionales de Centroamérica o bien cubanos, ¿no? El tema de Nicaragua que les ha permitido tomar como tránsito, como país pivote para venir a México, ese es un tema, el tema de Ecuador en su momento, ¿no? Chile tuvo también. Bueno, se han hecho muchos forredores. Entonces la política migratoria tuvo un desfase al cambio de gobierno porque al final del gobierno de Peña Nieto no se hizo nada, así que en principio se dejó, ahí es cuando vienen los problemas de las grandes caravanas, se dejó el cambio de paradigma, el cambio de la política, la lógica de la política migratoria es una transición hacia una política de brazos abiertos que se topa, como bien lo comentan, con una restricción por parte de Estados Unidos porque eso no solamente ha impactado las ciudades fronterizas sino también las capacidades de recepción que tienen las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Está el tema de los niños no acompañados, está el tema de una gran cantidad de personas que quieren llegar a Estados Unidos para que se empiece un proceso de juicio o un proceso de asimilación entre sus diferentes vertientes. Entonces eso es muy complejo, México ha cambiado porque estamos ante otra coyuntura que es la ratificación del Tratado de Libre Comercio y eso pues lo han utilizado como un instrumento político para poder generar una presión de México y México pues elimine esta frontera tan porosa como la puede ser la frontera con Chiapas y si nos vamos al estado de Quintana Roo pues todavía capaz. Correcto, vamos a abordar este punto. Quiero respetar un punto que tocaste acerca de la violación de los derechos humanos particularmente en los niños, no es de edad, son una tercera parte de estas personas que acompañan a los migrantes en este tránsito. Sabemos, Agustín, que en imágenes y noticias que le dieron la vuelta al mundo estos pequeños permanecieron inclusive hasta cuatro o cinco meses aislados en unas celdas de contención como si fueran animales sin ver a su familia muchos de ellos no sabían si iban a regresar a su país de origen. ¿Cómo consideras que esta situación también puede afectar socialmente a las personas que siguen pensando en cumplir el sueño americano desde Centroamérica pero también tomando en cuenta que en estos tres países no estamos incluyendo a uno, a Nicaragua? Las políticas de Daniel Ortega, estas situaciones que hemos visto también de esa humanidad en donde han perdido la vida muchísimas personas, no contemplan a Nicaragua como otro país el cuarto país en este caso en donde se pueda tener esta migración de indocumentados. Primero la pregunta de los menores y después la otra. ¿Por qué Nicaragua o Venezuela no están incluidos, aunque Venezuela es sudamericano no están incluidos en estas caravanas de migrantes? Bueno, respecto a los niños no acompañados, es una crisis tanto en México como en Estados Unidos pero que lleva años, incluso tal vez décadas. Lo que pasa es que ha tenido mayor notoriedad a partir de la crisis de 2014-2015 con Obama y tanto en México como en Estados Unidos yo creo que institucionalmente se encuentran rebasados. Las autoridades migratorias, por ejemplo del DIF, no tienen la infraestructura para dar acceso y darle atención a estos niños. También, por ejemplo, hablando de las solicitudes de refugio, también se han triplicado en este año, en 2019 con respecto a los cuatro primeros meses de 2018. Hay un rezago de aproximadamente 48 mil solicitudes de refugio. Están detenidas y esto viene desde el gobierno anterior. También otro elemento muy importante respecto a la violación de derechos humanos es que en las estaciones migratorias, y es lo que yo no entiendo por qué lo está haciendo actualmente el gobierno, si tienen, de hecho hay recomendaciones de la Comisión de 2017 sobre el hacinamiento que hay en las estaciones migratorias. Estaciones migratorias que tienen capacidad para mil migrantes, tienen actualmente dos mil o tres mil personas. Y es lo que ha pasado justamente con la salida de migrantes, que se han escapado de las estaciones migratorias que realmente son centros de detención. Correcto. Mira, quiero retomar este comentario que nos llega en nuestro apartado de Facebook Live en el Heraldo de México, porque es importante que ustedes se integren a este debate, que se sumen y que participen con su punto de vista. Es muy importante, Adolfo. Mira, Lulu Walker dice Trump no firmó el pacto y pide a López Obrador que cierre la frontera sur. No es cierto que Trump mueve a la gente. Trump es patriota al pacto migratorio. Esto es invasión disfrazada de ayuda, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, que no nos engañen porque Trump no firmó el pacto, Bolsonaro se salió y Japón. No creas que son migraciones masivas. Bueno, estamos hablando ya también de otros puntos acerca de Bolsonaro, el presidente de Brasil, en donde también se está considerando, no tanto de Brasil, pero sí sabemos que de Ecuador, en una cifra muy corta, pero sobre todo de Venezuela, las migraciones hacia los Estados Unidos. Es un tema importante. La coyuntura cambió porque México ratifica este Pacto Mundial de las Migraciones de Diciembre. Fue nuestro canciller, no había sido ratificado por el Senado, pero fue a presenciar este proceso en Macarrech, en Macarrecos. Y México se compromete a respetar todo este proceso migratorio a través de los protocolos que se establecen Naciones Unidas y todos los organismos que están alrededor. Entonces, eso de alguna manera pone en entredicho la política restrictiva. Entonces, cambia el discurso, nuestro comisionado para el Instituto Nacional de Migración, el señor Guillén, cambia también la estrategia de una política restrictiva, repito, a una de brazos abiertos y se aflora todavía más el problema de los flujos migratorios. Pero se aflora porque existen estas visas humanitarias. ¿Consideras que fue un acierto, no fue un acierto, Agustín? Dieron 13 mil a febrero, las suspendieron y después empezaron a otorgar visas de tránsito regional, que se les llama, que ya las están dando, se las habían dado a guatemaltecos y a centroamericanos, pero no pueden ir más allá de los estados fronterizos. Por supuesto que sí fue una cuestión apegada a esta nueva política, pero no pensaron que iban a haber tantos. Entonces, las capacidades del Estado mexicano fueron rebasadas. ¿Tú consideras que no pensaron que iban a haber tantos conociendo las condiciones económicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, estos países centroamericanos que viven una grave crisis económica desde hace más de 10 años? La prueba es que si observamos los campamentos informales que se establecieron a lo largo de esta ruta, no había transportación, los gobernantes de los diferentes estados por donde pasaban estas caravanas no se querían comprometer, daban la ayuda a medias, las ciudades fronterizas, Tijuana, Mexicali, están rebasadas, ya hay una expresión, no lo quiero llamar nativismo, pero sí de cierto rechazo por parte de los ciudadanos de las ciudades fronterizas, porque ya se está convertido en un problema. El alcalde, el gobernador y el alcalde de Baja California, de Tijuana, habla de 450 mil pesos diarios, lo que necesita para darle de desayunar y comer a la gente y no hay recursos, entonces se tiene que reactivar este proceso, hay otro compromiso del plan de Centroamérica que seguramente se va a anunciar la próxima semana, pero estamos enredados porque no hay capacidades, no tenemos la ayuda internacional porque no la hemos solicitado así y por el otro lado estamos entrampados con el discurso político de los ataques del señor Trump en el proceso de ratificación del tema. Retomamos este tema que bien lo dices Agustín, el gobierno federal por parte de Marcelo Ebrard, el canciller de México, anunció que entre el gobierno federal y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe van a presentar un plan de apoyo y un plan también de estrategia y alianza con estos tres países. ¿No es una especie de visa humanitaria también disfrazada este acuerdo, esta situación, esta plática, esta nueva disposición que tiene el gobierno federal hacia estos países centroamericanos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es un gran acierto mirar al sur. Y creo que a lo largo de la historia del país siempre nos hemos pasado viendo al norte hacia los Estados Unidos, queremos ser como Estados Unidos, pero justamente hemos olvidado este enfoque regional hacia Centroamérica y creo que eso es fundamental. Y yo aplaudiría ese intento de intentar voltear y ayudar también de manera regional porque esto hay que verlo en perspectiva histórica. Pero estamos arreglando los problemas de estos países centroamericanos, estamos tratando de ayudarlos cuando ellos se quedan de brazos cruzados y estamos nada más esperando que el tránsito de estas personas siga fluyendo sin que la economía y la parte social esté mejorando particularmente en estas regiones. Tiene que haber iniciativa de ambas partes, pero ningún país está aislado ya en este contexto de globalización. Es muy importante el intercambio y la cooperación regional para el desarrollo que también es importante ver lo que ha sucedido realmente con el control de la migración en tránsito desde hace 20, 30 años. Es que Estados Unidos ha extendido su frontera y el control migratorio ya no es necesariamente en el río Bravo, en la frontera sur de Estados Unidos. Lo que han hecho, por ejemplo, de México es utilizarlo como un país, una frontera vertical. Correcto. Porque México realmente hay que verlo también en perspectiva. La proporción de la población extranjera en el país es únicamente el 1%. En Estados Unidos es el 14%, en Canadá el 20%, el 22%. Hay países donde es más del 30% la población de extranjeros. En México solamente es el 1% de la población extranjera del total. Entonces, ciertamente yo no veo que sea ninguna crisis. Lo que pasa es que ahora se están organizando. Y el 1% de la población extranjera, yo creo que no es ningún problema para el país absorberla. Pero este 1% se ha convertido, Adolfo, en un problema no solamente de seguridad, sino que también de diferentes situaciones en donde la sociedad demanda, particularmente en el norte de nuestro país, que estos centroamericanos llegan, que les quitan el empleo, que se quedan acampando en la calle, que son puntos de vicio. Son situaciones en las cuales estas personas no estaban acostumbradas, si se le puede decir así, a sufrir o atender, tanto en el sur del país como en el norte. ¿Cómo se puede solucionar esta parte? Sobre todo tomando en cuenta que Estados Unidos también ya se cruzó de brazos. Bueno, hay tres estrategias que desde mi perspectiva pueden utilizarse. La primera es abolir la ley de migración. Y que pasen todos. Eso sería, atendiendo un poco este discurso del cambio de paradigma y un poco lo que dice el compañero de que México tiene la capacidad, que yo no creo que la tenga, de absorber eso, porque además es un problema de seguridad nacional. Número dos es, pasemos con ellos, con Centroamérica, a un proceso mucho más profundo de integración, donde los factores de la producción se puedan apegar a este proceso. Vamos a pasar a un mercado común y pueden pasar. Lo que tenemos con la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico es un mecanismo muy pragmático en donde ya no se necesita visa para que los miembros que son Perú, Colombia, Chile y México, para que haya visado. Entonces, esa es la otra opción. Y la tercera, que es, me parece, la más acertada, pero lleva mucho tiempo, es atender las causas estructurales, que es la transferencia de recursos, la transferencia de capacidades económicas, la ayuda internacional, la asistencia social para el desarrollo. Y eso, pues, México lo está viendo, esperemos el anuncio del próximo lunes, a través de proyectos, megaproyectos de infraestructura, que están en entredicho, por supuesto, uno es el Tren Maya, el otro es la Dos Bocas, pero yo no veo otro proyecto. Yo, en el Plan Nacional de Desarrollo, si lo leemos, y hay un apartado específicamente de la migración, no se dice cómo se va a atender el problema, las causas estructurales, se habla de que va a haber un proyecto, no se hablan de números, y eso, lógicamente, representa un compromiso que rebasa las capacidades presupuestarias en un tema de la cuarta transformación, más aún cuando tenemos un esquema auspiciado de no gastar, y de canalizar esos recursos al desarrollo social. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos? Con este grupo de venezolanos, esta generación que ha sufrido también graves situaciones de crisis económicas en su país, también tenemos que tocar a Nicaragua, con estas situaciones que están sufriendo con el gobierno de Daniel Ortega, ¿por qué no se considera a estos dos países, uno de Sudamérica, de Centroamérica, el otro, en esta terna de Guatemala, El Salvador y Honduras, en estas caravanas migrantes? ¿Por qué no se le está dando tanta oportunidad a este problema humanitario que existe en Sudamérica, concretamente con Venezuela? Porque las caravanas migrantes están organizadas prácticamente en Honduras, entonces, se han sumado gente del Triángulo Norte, de Guatemala y El Salvador, y pues de Nicaragua, la verdad es que son muy pocos, si se ven las estadísticas, no es más del 2, 3% del total de las personas detenidas, y en cuanto a Venezuela, pues ellos llegan vía aérea, entonces, muchos sí se les está regresando en los aeropuertos, y también hay que ver que ahí, hay que tener un poco de cuidado, y quisiera retomar lo que decía sobre seguridad nacional y seguridad humana, ¿qué piensan? Este mismo debate lo han tenido en Estados Unidos durante décadas, y piensan, por ejemplo, que los mexicanos son un problema de seguridad nacional, y si tú ves la proporción, somos 13 millones de mexicanos, casi una décima, uno de cada 10 mexicanos vive en los Estados Unidos, yo creo que es muy importante en estos momentos, en lugar de alentar el discurso nativista, voltear a ver nuestra historia migratoria, y entender que justamente estas crisis, por ejemplo, en la crisis del 94, muchos mexicanos fueron a los Estados Unidos, y a lo largo del país ha sucedido esto, hay que entender que hay procesos, hay contextos históricos, y también que la migración centroamericana, y el tránsito por México no es nueva en absoluto, desde los años 90, incluso antes de la creación del Instituto Nacional de Migración, México ya deportaba a más de 100 mil centroamericanos por año. Correcto, ¿qué crees, Adolfo, que debe de hacer? Respondiendo un poco, hay dos razones por las cuales los nicaragüenses no vienen acá, los que nicaragüenses van a Costa Rica, son flujos tradicionales, hay un problema, de hecho, en Costa Rica, dentro de sus políticas migratorias, son restrictivas, y hay problemas de seguridad, y ahí sí se apega un poco el concepto de seguridad nacional. Y el tema de los venezolanos, pues los venezolanos se van a los países vecinos, están migrando a Colombia, están yendo a Perú, Brasil, por supuesto, Argentina, no llegan acá porque está Centroamérica por medio. Bueno, el tema es complejo, por supuesto, yo no quiero equiparar la migración de México hacia Estados Unidos con el fenómeno migratorio de los centroamericanos, son procesos históricos diferentes, sin embargo, sí, la complejidad del asunto tiene que ver con un diseño de políticas públicas muy específicas al fenómeno migratorio. En los ochentas, me voy un poquito antes, en los ochentas hubo guerras en Centroamérica donde guatemaltecos tuvieron que llegar a México, más de ochenta mil, me parece que estamos desperdiciando las capacidades y la experiencia de un instituto que es la Comisión Mexicana de Refugios, la Comar, que ha hecho algo, administra algunos problemas, pero es la que debería de estar tratando de conseguir esos fondos para el proceso de asimilación, para el proceso de inserción a México y en su caso, pues ser el salvoconducto para poder ayudar a los centroamericanos a que lleguen a Estados Unidos dentro de un proceso de cooperación bilateral. Sin embargo, bueno, sabemos que esto es complicado, las solicitudes, si es que se las dan, tardan nueve meses, una vez que llegan a Estados Unidos tardan nueve meses para que les den una ficha, posteriormente puede tardar hasta tres o cuatro años para que un juez revise el caso, entonces es una situación perdida. Totalmente, y es un dilema que está lejos de acabar, tiene muchas aristas, seguramente seguiremos debatiendo a lo largo de estos meses del año estos puntos, lo que vaya sucediendo a partir de las nuevas caravanas migrantes.